Le guía el odio. Así es como sobrevive. Por eso nunca pierde. Ahora que has conseguido la libertad, ¿qué piensas hacer con ella? Me vendría bien un buen luchador como tú. Somos soldados de Dios, guerrero. Vamos hacia Jerusalén. Si no estamos en Tierra Santa, ¿dónde diablos estamos? Nos dijo que venía del infierno. Quizás sea a dónde vamos. ¡Gracias!